Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la Palabra de Dios, Jeremías 29, 11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, así es, así será. Amén. Miren, hay un dicho que expresa que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y esto lo digo a propósito de, en el Partido de la Liberación Dominicana, en los últimos días están aconteciendo algunas cosas que parecen poner cada vez más oscura la noche de una posible salida en un acuerdo entre los dos principales líderes de ese partido, Danilo y Leonel. Por un lado, vemos la declaración de José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia del gobierno y del presidente Medina, cuando afirma que solamente con Danilo se gana en primera vuelta. Todos los que conocemos a Danilo y su entorno sabemos que ellos se manejan siempre por encuestas. Son encuestas, Danilo todo lo mide y actúa en base a todo lo que él mide. Y cuando José Ramón Peralta de esta declaración está hablando en función de lo que son los datos que ellos manejan de manera particular, no para serlo público, sino para desarrollar sus estrategias. Por otro lado, Monchi y Fadul, dice Danilo es el principal activo del PLD y es el único que garantiza el triunfo. Entonces usted ve dos importantes dirigentes del entorno del presidente Medina dando estas declaraciones. Uno de ellos, en el caso de Monchi y Fadul, todo el mundo sabe la influencia, la importancia y la trascendencia interna en el PLD que tiene Monchi y Fadul, en todos los órdenes, en el orden de los donaldistas, en el orden de los donaldistas, en todos los órdenes. Y en el caso de José Ramón Peralta, todo el mundo sabe la importancia política, estratégica que tiene en el sector que representa al presidente Medina. Sin embargo, del otro lado, vemos algo también sumamente interesante, que de alguna manera llama la atención por lo que representa. Y es que el presidente Leónel Fernández es visitado en la fundación por la cúpula empresarial más importante de la República Dominicana, el CONED, FINJU, la Asociación de Industrias. Es decir, los principales empresarios de la República Dominicana visitan, van a Funglode, a reunirse con el presidente Leónel Fernández, y según las propias explicaciones que ellos dan, según el túnel oficial que el presidente Fernández plantea, dice, para cosechar los frutos de la alianza público-privada es preciso renovar los lazos y compromisos entre ambos sectores con una agenda de desarrollo común que sienta las bases para enfrentar juntos los desafíos que nos depara el porvenir. Y de acuerdo a la cúpula del CONED y a los empresarios que estaban ahí, se compartió, se visitó al presidente Leónel Fernández para compartir ideas sobre los desafíos, las reformas estructurales del país, el fortalecimiento de la democracia y los pactos fiscales y eléctricos. Es decir, queda este mensaje. De alguna manera, interpretarían, ¿verdad?, sobre todo los que están en el entorno y en el alrededor del presidente Fernández, que de alguna manera el empresariado ha entendido que podría ser, o que puede ser, o que tiene todas las posibilidades de ser, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leónel Fernández. Es decir, en ambos lados, de ambos lados vemos posiciones, digamos, de mucha fuerza para consolidar lo que cada uno quiere lograr. En el caso del presidente Medina, hay, todo el mundo lo sabe, que hay en los últimos días un movimiento bastante fuerte del asunto de la reelección o de la opción, dependiendo de cómo usted lo vea, del presidente Medina, o de él tratar de reelegirse o de él tratar de ganar con su fuerza, porque todos los que hablan de, que tienen que ver con Danilo, hablan del danilismo, ya no sólo de Danilo, sino el danilismo es una fuerza determinante, el danilismo es una fuerza determinante, el danilismo es una fuerza determinante. Y por el lado del presidente Fernández, él mismo, de manera particular, diciendo, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. ¿Qué yo entiendo de estas dos partes? Dijo además, Eury, que él no tenía grupo cuando gobernaba. Sí, pero eso lo dijo hace tiempo, y él no tenía su grupo porque él lo tiene siempre. Él no funciona como grupo, pero él tiene su grupo. Lo que yo digo, ¿qué es lo que me parece aquí? Yo creo que estamos a la puerta de una gran negociación entre Leonel y Danilo. Viéndolo desde fuera, podré equivocarme, como me he equivocado en varias ocasiones, pero me da la impresión de que ambos están llevando el asunto a un extremo tal, que lógicamente tienen que sentarse a pactar, y ambos tienen que tener la mayor fortaleza para ese pacto. A esto se une algo especial. El presidente va a hablar el 27 de febrero, el próximo miércoles. Aunque esta es, simple y sencillamente, una evaluación de su gobierno, habrán algunos elementos que tendrán que ver con connotaciones políticas, pero no creo, bajo ninguna circunstancia, me da la impresión, de que el presidente utilice ni ese escenario, ni ese momento, para hablar ni de reelección ni nada de eso, porque evidentemente le quitaría la importancia a lo que es la evaluación de todas las cosas que él ha logrado en el año, y de las perspectivas de muchas cosas que todavía le quedan. Pero sí dará algunas líneas que podrían interpretarse de lo que él tiene que hablar, que supuestamente será en marzo, no sé si lo mantendrá así. Lo que sí es cierto, porque hay informaciones ya que uno maneja, de que por lo menos hay interlocutores. Incluso algunos afirman, yo no puedo afirmarlo porque no tengo la información precisa, pero algunos afirman, en el entorno de ambos líderes, que ya se han visto, ellos dos, están Leonel y Danilo, y han evaluado algunas cosas a propósito de la reunión del día 4. El día 4 hay una reunión importante del Comité Político, que generalmente son reuniones que resuelven las cosas formales, formalizan, formalizan lo que se establece antes, o lo que discuten antes. Y en el PND tendrá que darse una situación especial. Una convención donde evidentemente lo que puede acontecer es, si Danilo insiste, que yo particularmente no lo creo, pero si insiste en que quiere ir a la reelección, evidentemente, lógicamente que el Comité Político y el Comité Central tiene que autorizarlo como candidato. Y hay una situación especial que es la Constitución. Entonces tendría que modificar la Constitución, que yo siempre he dicho, modificar la Constitución es lo más fácil. Esto orgánicamente es lo más fácil, políticamente, que es difícil. Pero evidentemente un presidente lo puede resolver, por muchas razones. Ahora, ¿podrá hacerse eso antes del primero de julio, que es precisamente la fecha de iniciar la campaña interna según la nueva ley de partidos? O sea, la campaña interna, hay que inscribir todos los candidatos. El PND tiene un procedimiento especial, es que hace una reunión del Comité Central, donde se proponen los candidatos, y tiene que ser aprobado para entonces ser preseleccionado como candidato, y entonces empezar su campaña, que sería del primero de julio a octubre, que debe ser la convención, el segundo, el tercer domingo de octubre, según la ley. Antes del primero de julio tiene que estar todo definido. ¿Qué significa estar todo definido? Si va la reelección o no va, si el danilismo va a seguir siendo una fuerza poderosa para presentar un candidato y ganarle al presidente Fernández, y el presidente Fernández tiene la disyuntiva, digo yo entre comillas, no es una disyuntiva, pero yo lo pongo entre comillas, de enfrentar al gobierno y al presidente Medina, a él o a un candidato de él, teniendo en cuenta que si perdiese esa convención, lógicamente la fortaleza que él tiene, cree que gana, pero enfrentarse al gobierno no es fácil. Entonces, si el presidente Leónel Fernández perdiese una convención frente a un candidato del danilismo, o al propio Danilo, evidentemente que no podrá ser candidato de nadie, porque la nueva ley establece muy claro que el que pierde una convención en un partido, no puede ser candidato de nadie en esas elecciones. Entonces, es también un reto y un trance que tiene el presidente Fernández y su grupo ante esta situación. ¿Por qué yo creo entonces que se están tensando tanto las fuerzas ahora, de un lado y de otro? O sea, del lado del danilismo y del lado del leonelismo hay una tensión que parece que... Bueno, ahí parece que va a haber una guerra. La Cuarta Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, la Quinta Guerra Mundial, como usted la quiera llamar, donde cada uno quiere imponerle al otro lo que entiende. Yo lo que creo es que cada uno quiere llegar a un momento de pacto con la mayor fortaleza. ¿Quién tiene ventaja? Evidentemente que tiene ventaja el gobierno y el presidente Medina. Leonel está en muy buena posición, esta encuesta de ayer es una forma de consolidar su posición. Esta reunión con la cúpula del empresariado es un respaldo sumamente importante. Lógicamente, ese empresariado, evidentemente que está muy bien con Danilo, lo ha demostrado permanentemente y está coordinando muchísimas cosas y además yéndole muy bien en sentido general porque le han dado condiciones para desarrollar un proceso productivo sumamente beneficioso para ellos, pero el hecho de ir y visitar al presidente Leónel Fernández también es un mensaje, una especie de mensaje de fortalecimiento. Yo no sé de quién fue la idea de visitarlo, no sé si fue del entorno del propio Leónel o fue del entorno del empresariado. ¿Que Leónel lo va a visitar a quién? No, no, ayer el empresariado se reunió, fue a Funglode a reunirse con Leónel y duraron tres horas discutiendo la perspectiva y el futuro. Entonces eso le da fortaleza a Leónel. Por más que quieran minimizarlo, eso da fortaleza a Leónel evidentemente porque lo pone como una opción importante donde el empresariado va a ver, ni siquiera es que él va al Cone, es que él Cone va donde él. Entonces por el otro lado, estas tres declaraciones, o estas dos declaraciones sobre todo, de dos ministros importantes, dirigentes importantes del PLD y que están alrededor del danilismo muestran también una gran fortaleza y sobre todo de que si el presidente, que tiene un buen respaldo en sentido general, decidiera el asunto de la reelección, tendría toda la fortaleza para hacer. Finalizo mi comentario diciendo, creo, como expresa el argot popular, que nunca es más oscura la noche cuando va a amanecer. Pienso que ambas partes están tensando sus fuerzas, poniéndose lo más sólido posible para el momento de sentarse a negociar, porque tienen que negociar, tienen que pactar, tienen que ponerse de acuerdo, Leónel y Danilo, porque de lo contrario, entonces esa oscuridad de la noche lo va a barrer a los dos y podría entonces colarse la oposición en las elecciones del 2020. Cambio y fuera.